El segundo día de nuestro curso de navegación en Masiapelarda, en Teruel. Hoy los pilotos han salido un poco antes porque la ruta, los recorridos son bastante largos y exigentes técnicamente y bueno, pues la mayoría, sobre todo los que están entrando para el Dakar, están utilizando unos horarios muy temprano con los primeros rayos de sol. Todavía queda alguno más, que ese es el segundo grupo y bueno, pues están ultimando las motos. Hoy la ruta es alrededor de todas estas instalaciones de Masiapelarda y bueno, nosotros tendremos que darles coberturas en algunos puntos porque es una zona que no suele haber ni gasolineras, ni sitios de paso de ciudades. Y aquí, bueno, pues como veis también, vemos que Rafa está preparando, preparándose para salir. En otro lado están José Cuadejo y Rafa Valera también a punto de salir, Luis, bueno, un poco todo el mundo ultimando detalles, colocando el roadbook, viendo la ruta por el GPS y bueno, pues está todo preparado. Y la verdad es que hoy es un día que seguramente les llueva. Si veis al fondo las nubes, terminará el día con algo de lluvia. Pero es parte de los entrenamientos, es parte de la actividad y lo que venga y las condiciones que tengamos, lo tienen que hacer los pilotos iguales. Ayer terminaron bastante tarde algunos, casi todos llegaron de noche y hoy posiblemente si el ritmo no es alegre, digamos, posiblemente se les caiga la noche. Pero bueno, como tienen muchas alternativas de salirse y de entrar y venir por carretera, pues cada uno ya irá decidiendo. Bueno, iremos controlándole siempre con las balizas de seguimiento y esperemos que sea una buena jornada, que no pase nada, que disfrutemos todos. Y ya, ayer ya salieron dudas y cosas nuevas de la navegación de la gente nueva y ya hoy van un poquito más sueltos y con menos dudas. Esperemos que se les dé bien. Así que ya os contaremos y seguidnos en nuestras redes. Y ya salieron dudas. 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 Gracias.